Música Pericle, ¿cómo estás? Perdió la forma Alegre siempre de venir a este palacio de transmisor Y saludar a las personalidades que te acompañan Todo suyo el escenario, Pericle Dimanche, mi respeto, caramba, siempre cogiendo brisa Oh, caramba Don Estenio Vincent, presidente de Haití Mi respeto, que está con nosotros Hoy la saludo con deferencia Y de forma especial, porque está de cumpleaños Mamá tingó, mi respeto Ahí está, mamá tingó, legendaria ¿Cómo nos saludar a Don Charles Sommer Que está entre nosotros, mi respeto, Charles Oh, caramba, Vicente Bengoa Mi respeto, ¿cómo está usted, caramba? Un saludo deferente a la sonora matancera Siempre dirigida por la tinada batuta De Vicentico Valdés, que está con nosotros ¿Cómo nos saludar a Gina de Alexandro? Gina de Alexandro con nosotros En compañía de Baby Dog Que está aquí con nosotros también Gracias, gracias, gracias Happy Ventura siempre por estar aquí En compañía de La Loba Que está con nosotros Mira que raro ¿Qué decir de Manolo Ozuna, que está con nosotros? Mi respeto, caramba Mira ahí, Mario Emilio Pérez Mi respeto Agradable siempre de verlo en compañía de Bartolo Colón Pues sí Mira Julio Dígame Pericle Mucho ajetreo Por eso no me ves siempre Porque estoy metido en la frontera Chivateando Chivateando Hace falta el calizaje De adoro Porque es que hay muchos ataques Que vienen de forma injusta Hacia ciudad Trujillo Al generalísimo Sí, porque Que estamos atacando a Haití No estaba Atención No estamos atacando a Haití Es que el presidente Trujillo Tiene toda la facultad De poner orden en la casa ¿No es así? Debe hacerlo ¿Eh? Corresponde No constituye un atentado Venir a un patio ajeno Y jodear su pollón No, no, no No puede ser Pericle Vamos a continuar Esto no puede ser Atención A la mamá de barbecue Ay Anaís a pie Atención Anaís a pie A la madre de barbecue Atención A Boquejarro Que por cierto Esa media parte De mamá Julia Tiene que devolverla Ay Dios mío Atención A los mabices también Ajá Oigan bien Si ustedes no quieren Que yo personalmente Pericle Entre allá Y le quite San Rafael de Angostura San Miguel de la Atalaya La KOB hincha Territorio dominicano Que ahora son haitianos Y que se lo cedimos Bajo un acuerdo De confabulación mutua Gracias al presidente Vincent Que accedió A que le dieran eso Para callarse Y confabularse Con la matanza del 37 No se metan Con la guardia dominicana He dicho El show sale para todos Gracias Y que la laguna Y que la lira Te ha mandado Te ha mandado Te ha mandado Te ha mandado Gracias por ver el video.